Buenos días chicas, bienvenidos otra vez a la clase de inglés. El día de hoy vamos a describir a nuestra abuela, el Spray Dura Mom, ¿ok? Vamos a ver acerca de su edad, su nombre, su color favorito, su comida favorita, como su pobre, ¿ok? ¿Cuáles son? Acá tengo a mi abuelita, mi abuelita tiene 80 años de edad, su nombre es Claudia, su color favorito es el amarillo, su comida es la patasca y su hobby es cantar dancing, ¿ok? Toda esta información acerca de mi abuela la vamos a poner acá en inglés, ¿qué nos dice? My grandmother is 80 years old, mi abuela tiene 80 años, ¿ok? Mi abuela, acá viene un problema, mi abuela tiene 80 años, ¿ok? Su nombre es Claudia, ¿ok? Her name is Claudia, ¿ok? Her favorite color is yellow, su color favorito es el amarillo, ¿ok? Her favorite food is patasca, ¿ok? La patasca es un plato que se come más en la sierra. Her hobby is dancing, su hobby es bailar, ¿ok? A ver, vamos con la conocimiento. No dicen. My grandmother, my grandmother is 80 years old, ¿ok? My grandmother is 80 years old. Her name is Claudia, her name is Claudia. Her favorite color is yellow, her favorite color is yellow, her favorite food is patasca, her favorite food is patasca. Her hobby is dancing, her hobby is dancing, ¿ok? Bueno, chicos, espero que te haya gustado la clase del día de hoy, ¿bien? Hacerte recordar que esto lo practicas con un familiar tuyo, ¿ok? Antes de retirarme, no se te olvide que tu tarea está viviendo en tu práctica, pero que me lo presentes vía WhatsApp o si no, a la hora virtual, ¿bien? Nos vemos la próxima semana. Thank you so much.